Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, me sale un gacho de la emoción porque en el vídeo de hoy quiero responder a la pregunta que actualmente se hace todo el mundo. ¿Quién se llevará el premio al mejor jugador del mundo de 2020? ¿Simple o Zaibu? Vamos a ver sus mejores jugadas y también los mejores siguelazos de los jugadores profesionales. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas, como habéis visto estoy súper emocionado. Hay muchas jugadas que ver en este vídeo y luego os voy a decir para mí quién es el mejor jugador y quién creo que se lo va a llevar. Puede ser el mismo o puede ser diferente, os lo diré al final de este vídeo. Luego tengo otro preparado porque este se ha hecho algo corto, así que vamos a verlo. Ojalá el editor coja como jugadas similares con las mismas armas, vamos a ver cómo lo hace. Aquí, simple, que mete flicazo de subida a Glaive. Ah, esto es el de salto a través del humo. Hostia, pues yo creo que va a hacer eso, eh. Yo creo que va a coger clips similares durante solo un año, recuerdo. También os recuerdo que se está celebrando la Interseed Master, que es el último evento del año donde están los mejores equipos del mundo. Así que nada, para que lo sepáis, que creo que ahora se enfrentaba a Stralis, Big, de hecho. Bueno, aquí siempre sacándose el trasto con la Deagle. También vemos a Zabu con la Deagle, vamos a ver qué tal lo hace. Ah, y este es el clip contra Stralis. Este es bueno. No logró la ronda, pero este clip es muy, muy bueno. Por cierto, el canal de Birra en la descripción. Me encanta cómo edita el cabrón, es muy, muy bueno. Aquí, como veis, no tenía el kit, sabe que le venía alguien por larga, pues te la lleva el compañero. Le tira el moli, de hecho, es Ipex perfecto para llevarse la ronda. Pero aquí lo que hemos venido... A ver, clips con AWP, por favor. Mira, tiene ahí todos en larga. Bueno, este es el... Bueno, este no, este no es el clip mítico. Es que yo creo que hay un clip de simple que es el mejor de todos, con diferencia. Fijaros, aquí es contra Vitality Zabu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Ojalá este sea contra Navi, tío. Es contra Navi, tío. Es contra Navi. El editor ha escogido clips muy buenos, eh. Qué bien la ha hecho el cabrón, tío. Qué bien. Este es el de la USP de simple. Y el de la pelo 150. Es que este año... Fijaros que a Zabu le he flameado un poquito. Pero el final de año de Zabu es de putos locos, eh. Muy, muy bueno. De hecho, hice un vídeo no hace mucho. Pero solo eran clips de la final de Vitality Navi. Vitality, evidentemente, ahora mismo es el mejor equipo del mundo, a mi modo de ver. Es, de hecho, el primer equipo que ha hecho que un roster de seis personas funcione con Ibera. Y yo pienso que... Que la Interessive Master... Vamos a ver. Madre de amor hermoso, qué granada. Este clip no me acordaba. Vamos a ver lo que pasa en la Interessive Master, como digo. ¿Ese clip? ¿Ese clip? ¿La doble piña? Ahí lo llevas. ¡Uh! Contra Enz, tío. Por cierto, la que se ha liado con Alu, ¿no? ¿No ha sido la mejor idea del mundo de Alu de hacer esa entrevista? O sea... Ha salido muchísima gente diciendo cosas no muy bonitas de Alu. Sobre todo es compañeros, ¿no? Diciendo, si te has quedado tú solo, adivina por qué es campeón. ¿Una jugada de Zaiwú con el Scout? ¿No caigo? Esta jugada no la he visto, creo. ¿Contra Heroic? Esta jugada no la he visto. Bueno, 3K. Pienso que es bastante mejor la de... La de Simples, la verdad. Vale. OVP Nuke. Esto es contra Vig, ¿no? Ahí lo tenemos. Es muy bueno, tío. Es que cuando está on fire, tío. Cuando está on fire. Y quedaría otro Clip de Zaiwú con el AVP. Y queda poco tiempo. Supongo que serán los Clips a P250. Es que los dos... Bueno, ya voy a ir diciendo lo que pienso. Simple me parece mejor jugador. Pero debería llevárselo Zaiwú. ¿Por qué? El final de año que ha hecho... Este Locos. Y yo pienso que se lo debería llevar Zaiwú, la verdad. No sé qué opinaréis vosotros. Pero Genavi creo que no ha ganado mucho, ¿no? O sea, a pesar de que siempre se haga un más 50. Depende de lo que valoren, ¿no? Es lo de siempre. Valorarán estadísticas de quién es el mejor. Valorarán también los trofeos. Rivalidad directa. Es complicado. Vale. Ahora vamos a ver otro vídeo para alargar un poquito esta discusión. Vamos a ver las mejores jugadas a Deagle de 2020. Por cierto, si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like. Y otra cosa que quería deciros. Que seguro que me lo vais a decir. Black Asim... Ha estado en la espalda Skin Club. No os preocupéis. Trabajo con ambas páginas. Son como amigas. Así que no os preocupéis. Que sé que muchos me llamáis vendidos, pero no. Yo de Skin Club, papito. Y ahora de Godskin, ¿no? Y ellos lo han querido. Pues adelante. Ambas páginas son muy buenas, ¿eh? De Godskin lo bueno... La movida de los contratos a mí me llama mucho. Y ahora con lo del sorteo. Que por cierto, ir al enlace de la descripción. O sea, os doy ahí una participación... Para ese pedazo de sorteo de la WP FADE. 1500-1600. Y se viene el contrato del M4-1-S. Ya lo estoy preparando. Ese fin de semana voy a sentir muchísimo miedo. 200€ cada arma me está saliendo. Me cago en 10. Urlan. Ese clip creo que no lo había visto. Este tío edita muy bien. Si tuviera que elegir una persona en todo el mundo para que me te haga un vídeo... Bueno. Hay mejores, pero me entendéis. No el más regular y el que me gusta más es Roger Virre. Porque después hay gente que crea cosas desde cero y tal. Pero es que fíjate que transiciones hace este tío. Magis esperando, eh. Nervio está a cero de Magis aquí. Vamos a ver. Baja. Sabéis que uno le tiene tocado. Toma cabeza. Contra heroic. Es en el pecho que era el tocado. Y le queda uno. Ahí le tiene. ¿Qué ha parecido, por cierto, la final de la Blast Prozmolo o qué? Vitality, la verdad que nada. 12 hito Astralis y para casa. RPK Letang. Poco se habla de RPK. ¿Cuántos años tiene? 30 y algo. Y el tío está en su mejor forma. O sea, mucha gente lo dice. En plan... Va volando. Va volando el Letang. Ese clip es el más absurdo del año contigo, yo creo. Es que es muy heavy. Es muy, muy heavy lo del salto y headshot. Vale, ahí le tenemos la kill. Ah, este de Ro me acuerdo, tío. Este de Robs es mítiquísimo también. Es muy bueno, eh. Fijaros que tiene el M4-1S, que yo creo que es lo que todo el mundo debería coger. Pero el tío dice, a ver, a ver, a ver, perdona. Perdona. Que voy volando. La última ha caído un poco falsa, de mi punto de vista. Pero nada, de locos. Uno. Dos. ¿Y dónde estás que te pillo? El tercero también. Doc. ¿No lo he visto? Creo que con este tío fue el que jugó el Soulbatch el año pasado, si lo recordáis, el benéfico. Este año me da rabia, eh. No hay ningún benéfico de counter. Dejé de poder armar unos. Se lo puedo preguntar. Este fin de semana tengo dos de valor, ni de counter, por desgracia. Me daría algún benéfico guay, aunque sí. Qué bien, por favor. No sé quién es Jam Jam. No sé de qué equipo es. Pero qué puto animal. O sea, ese clip no tenía ni idea ni de que existía. Aplauso, eh. Aplauso. Me gustaría ver las transiciones con el nuevo modelo. Este de Zaygu también es buenísimo, tío. Otro fanático. Muy bueno. El de rampa. Ahora vienen. Tres, dos. Bueno, me parece que he matado uno ahí. Y el último, el de la derecha. ¡Pum! Deagle, tío. ¿Qué arma tan difícil de usar? Yo pienso... O sea, si decís un arma de todo el juego que más satisfacción da matar con ella... Yo creo que todo el mundo diría a Deagle, ¿no? O sea, yo creo que nada es imparable hacerte un Lace con cinco cabezas con la Deagle. Pero es que yo creo que ni de coña. Fíjate que yo soy AV, pero... Lo que tú quieras, pero es que la Deagle... Tan complicada, pero te sienta tan bien, tío, cuando matas con ella. Esto es FPL. Esto es FPL. La paz de comer parió, loco. Se ha caído del edificio, tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo buenas esas cosas, tío! Muy buena. Y Ali, tío. Pues nada, ya me dijeron en los comentarios, sobre todo. ¿Team Simple o Team Taibu? ¿Puedes decir quién es vuestro favorito o quién creéis que se lo va a llevar? Bueno, Drupricola, Deagle, que es una auténtica bestia. Pues aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Si ha sido así, reventar el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. No, 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 no.